En este momento, para informar a nosotros que está llegando exactamente por el tema, las unidades de transporte que conducen de Puerto Cortés hasta San Pedro Sula, y viceversa, en este momento están paralizados, totalmente paralizados. Hay un hermetismo aquí en el punto de transporte, hemos querido dialogar compañeras con empleados de la misma, y nadie quiere hablar con nosotros, nadie quiere hablar con nosotros, pero sí lo que podemos informarles a todos los televidentes de la edición hoy mismo, que en este momento está paralizado lo que es el transporte de la empresa Caribe e Impala, y esto debido a la inseguridad que se ha manifestado durante todo este tiempo. Informarles también que hay aproximadamente, según se informaba en el técnico de los fondos, un aproximado de siete choferes que han perdido la vida, y unos quince ayudantes que han sido también baleados, y esto tiene prácticamente con temor a los conductores la gran problemática para la empresa Impala y Caribe también, que ya nadie quiere trabajar. O sea, los choferes, en este momento hay escasez de choferes porque nadie quiere trabajar en el grupo del transporte, por la inseguridad que se vive, por el tema de la extorsión, por la inseguridad que viven los transportistas, y bueno, piden a gritos, más seguridad de parte del gobierno, y bueno, piden que se pueden implementar, llevar algún elemento de la policía, del ejército en cada unidad para poder sentirse más tranquilo, pero lo que sí está acá, podremos informar a la compañera, que todos ellos en este momento están metidos en un cuarto donde nadie quiere salir, nadie quiere salir.